Esta noche, una obsesión peligrosa acecha a Valentina. Marta está completamente loca. ¿Qué? Y el secreto mejor guardado de esta historia estalla. ¿Es la voz de Patricia? ¿Qué hace mi amiga haciéndole una escena de celos a Rogelio? El mundo de alma se derrumba bajo el peso de la verdad. Y nada, absolutamente nada, será igual. Porque el amor manda en su nueva etapa. Esta noche, a las 8.7 Centro por Univisión. Gracias por ver el video.